Refrigeración Avellaneda, ventas, productos línea hogar, equipamiento comercial, acondicionadores de aire, repuestos y accesorios. Refrigeración Avellaneda, ruta 11 al 855 Avellaneda. Boleto educativo gratuito, un programa que está cumpliendo un año, es decir, se cumple un año desde la creación del mismo a través de una norma del gobernador Omar Perotti, un programa que fue promesa de campaña del actual gobernador, que no pudimos implementarlo en el 2020, producto de la pandemia y de la falta de presencialidad en las aulas, pero que sí pudimos hacerlo en el 2021, por supuesto, adaptado a lo que fue en principio la bimodalidad y ahora con un retorno progresivo hacia la presencialidad plena, con más de 230.000 inscriptos en toda la provincia. A eso se le suman 19.000 usuarios que hacen uso del boleto educativo rural, que ustedes saben, el boleto educativo rural está previsto por aquellos establecimientos a los cuales no se puede acceder a través de lo que es un colectivo, un micro, a través del transporte regular. Entonces hay un trabajo conjunto ahí del Ministerio de Educación, con cada municipio, con cada comuna en donde se contrata desde una traffic, un remis o incluso un vale de combustible para aquellos docentes que se trasladan en su auto particular. La verdad que, bueno, a un año de la creación el balance es más que positivo, sobre todo en términos económicos, digamos, el ahorro que representa para una familia, el boleto educativo es realmente representativo y si a eso le sumamos otros programas del gobierno de la provincia, como pueden ser, por ejemplo, Billetera Santa Fe, son programas que representan una ayuda concreta al bolsillo de los santafesinos, sobre todo en un contexto de pandemia que sabemos que detrás tocó la economía de todas las familias y la verdad que esto es un beneficio enorme. ¿Quiénes son los beneficiarios y cómo deben hacer para poder tener este boleto? Bueno, son beneficiarios los estudiantes de todos los niveles, desde inicial, primario, secundario, terciario y universitario y también una reivindicación a la labor docente, que también son incluidos como beneficiarios y los asistentes escolares. La inscripción hoy permanece abierta, quizá por tratarse de un año atípico producto de la pandemia, otro año quizá no sea, el mes de noviembre todavía no esté abierta la inscripción, hoy sí permanece abierta y hay dos formas de hacerlo, una a través de la página web de la provincia, esto es www.santafes.gov.ar barra boleto educativo, o descargándose la aplicación boleto educativo en el celular. No es necesario presentar ningún tipo de documentación, ningún papel de manera presencial, cargando los datos en el formulario web alcanza, luego lo que sí hay una etapa de cruce de datos con el Ministerio de Educación, con cada una de las universidades, en el caso de que sean estudiantes universitarios, pero no se requiere presentarse de modo presencial en ninguna oficina. Sí, por supuesto, acá en Reconquista tenemos una oficina en calle Iriondo 560 de atención al público y por supuesto también de ayuda en el proceso de inscripción, también recibimos por supuesto reclamos de los usuarios cuando se les dificulta el uso del beneficio, pero sólo como para brindar asistencia de comparamiento no es necesario presentarse de modo presencial, sino que es 100% digital el trámite. ¿Qué pasa con los estudiantes? ¿Que son de la región, por ejemplo, de Reconquista, o los que son de aquí y van a estudiar a Santa Fe de Rosario? Bueno, ahí nosotros lo que pudimos hacer, porque había una cuestión con los 60 kilómetros en un principio, es decir, menos de 60 kilómetros de distancia, se le otorgaban dos por día, más de 62 mensuales, atento por supuesto al reclamo de muchos usuarios que nos manifestaban que necesitaban mayor cantidad de pasajes para trasladarse más de 60 kilómetros. Habilitamos una instancia de excepción donde se completa un formulario, donde se solicita al programa, al boleto educativo, una mayor cantidad de pasajes, ese formulario está disponible y debe ser enviado por correo a lo que es consultasbeg.com.ar. Ahí lo que hacemos es otorgarle, de acuerdo a la necesidad particular de cada usuario, que puede ser estudiante, docente o asistente escolar, le otorgamos mayor cantidad de pasajes atento a este reclamo que lo tuvimos, sobre todo en lo que es el centro norte de la provincia, que es donde las distancias son mayores quizás, no tuvimos tanto reclamo, sí en el sur, pero acá entendemos que las distancias son otras y bueno, contemplando ese reclamo pudimos habilitar esta excepción a través de este formulario. Refrigeración Avellaneda, ventas, productos línea hogar, equipamiento comercial, acondicionadores de aire, repuestos y accesorios. Refrigeración Avellaneda, ruta 11 al 855 Avellaneda. Visite nuestra página y conozca nuestras promociones y ofertas. Consúltenos por WhatsApp al 3482 393 700.